genial buenísimo bueno primero que nada que agradecerte javier gracias por la invitación estamos muy contentos de estar participando de la y hello to all those english speakers out there nada para amor introducción le vamos a contar un poco de la empresa probablemente nos conozcan más en el inicio no es igual nosotros empezamos a trabajar juntos en este proyecto de diversas hace cinco años más o menos pero ya venimos trabajando desde mucho tiempo antes 10 años y otros compañeros bueno y decimos que era un momento para empezar a trabajar en esta línea de productos que empezamos a crear o gorila que lo que intentan es llenar ese espacio que hay entre el buen diseño y el desarrollo tratamos de ayudar a los desarrolladores a crear aplicaciones con buen con buen diseño digamos tanto en la experiencia de usuario como en la parte gráfica ese es nuestro nuestro objetivo más importante y para eso trabajamos de ahí creo que no dijiste pero para el diseñador yo soy ingeniero y bueno en general tenemos un mix bastante balanceado entre las dos disciplinas acá lo que tratamos de hacer es de llevar esa experiencia de diseño a otros equipos que de repente no tienen acceso a diseñadores para aparecer sus apps sí creo que es una fortaleza que tenemos como equipo es que tenemos un buen balance entre diseñadores y desarrolladores y tratamos de llamar eso a nuestros productos y creo que lo pueden ver fácilmente si el siguiente si ven un poco como está hecho de grial y además este bueno perdón esa fue un poquito la intro que le creamos hacer sobre sobre diversas antes que nada nos olvidemos lo que decía javier vamos a estar sorteando ni bien termine esta esta charla usar sorprendiendo tres licencias de grial pro completas solamente de funcionales si van a esta url billy barra grial guión aunque 2020 se puede suscribir ahí y capaz que son las formas se dan una de las licencias que javier va a estar anunciando sobre el final del evento bueno ahora un poco de grial en español estamos un poco acostumbrados a hacerlo en inglés muchos lo dicen raro pero este un poco amo de resumen de lo que para los que no lo conocen es un producto que es un conjunto de plantillas de componentes de temas de componentes de temas de helpers controles todo lo que necesitan este para crear una aplicación este que se vea bien en esa manera que será bien y básicamente ideal es eso nosotros tratamos de facilitar todo lo que podemos para los desarrolladores para que puedan integrar y adaptar rápidamente los diseños nosotros probemos en el grial para que puedan incorporarlos a sus proyectos de manera fácil y rápida este y nada y es un poco el resumen de ideal es un producto sumamente flexible que se adapta a prácticamente cualquier escenario tanto aplicaciones de internas como customer facing apps la idea es que rápidamente puedan adaptar lo que necesitan y tener algo para para desarrollar no este otra cosa que que no es menor que también para la gente que no conoce samos informe está empezando en este mundo es un es una buena herramienta para aprender porque nosotros lo estructuramos de una manera súper clara tanto el código como la forma de trabajar con los temas etcétera está estructurada una manera que sea fácil de entender y fácil de modificar y flexible y que también puede ser una herramienta muy útil para aprender para aquellos que están arrancando y después bueno una un diferencial importante que tiene con con respecto a otras propuestas similares que van a encontrar por ahí es la forma que nosotros licenciamos el producto las licencias son por aplicación no importa cuántos desarrolladores haya en el proyecto no importa cuántas personas estén involucradas en el desarrollo de la aplicación el costo de la licencia es por aplicación no por asiento no sé cómo se estira en otras herramientas bueno un poco si este si no la tienen todavía pájense la la demo de la demo app de grial que pueden encontrar los stores está en app store y en android y google play tanto para teléfonos como para tablets y para para ipads y está buena y ahí pueden ver un poco mejor de que de que valía el dios le va a mostrar un poco ahora si en realidad es solamente un poquito tiempo tenemos les quiero mostrar muy por arriba les recomiendo que se lo instalen aunque no no tengan ideal es una buena fuente explicación para hacer diseños y páginas y absen en samarín categorías que son las que estructuramos las páginas de social articles y commerce en fin se imaginarán en ecommerce ejemplo hay en páginas con ejemplos de flujo de contacto de todo para ver si lo vamos a ver si logramos que se decidió arreglar su casa ahora es justo este y bueno como tengo muy poquito de tiempo les voy a mostrar simplemente uno de los flujos que tenemos acá arriba tenemos cuatro flujos esos flujos son como pequeñas mini apps de tres o cuatro pantallas que tienen una consistencia en navegación en sí misma este por ejemplo de mostrar el gas flow que un poco de gráficas acá tenemos un data grid más opciones gráficas estas estos charts espero que se escuche de javier se entiende o está muy bravo el río bueno con esta presión se oye el ruido de fondo pero se escucha bien es decir que se entiende perfecto se oye bien y nada más como también para no es bueno seguimos si no avisanos ahí por el chat bueno nada como les decía estas estos charles por ejemplo no son charts que hicimos nosotros son charts de la comunidad pero los adaptamos de manera que se puedan tenemos sus capacidades de ser estudiados y usados de examen entonces en ese sentido nosotros es una es un diferencial que tenemos es que cada componente cada cada animación cada comportamiento que agregamos en real lo acompañamos de varias pantallas donde eso se usa como prácticas de diseño y patrones entonces de esa forma nos aseguramos que lo que les entregamos los componentes que les damos son suficientemente flexibles como para para que se adapten a sus propias necesidades también les voy a mostrar un poquito nomás los temas que mencionaba pablo acá tenemos seis temas vienen predefinidos con grial si vuelvo para atrás si vuelvo al mismo task flow veo el tema el tema dark la estructura de código de grial está hecha de forma que cualquier cosa que ustedes saben con grial va a funcionar bien en cualquiera de estos temas e incluso es bastante sencillo construirse es un tema específico para uno como vamos a ver a continuación bueno eso es todo bájense la demo app la recomiendo es bastante útil y bueno y ahora lo que vamos a hacer es mostrarles cómo es cómo sería el flujo de déjenme encontrar el browser y 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 sitio, que es el web admin de Grial, admin.grialkid.com. En definitiva, lo que uno hace acá es crear una app, ya sea con este más o con este más. Elijo una de mis licencias, yo acá tengo una. Voy a hacer una app, el único que necesito es el nombre. Voy a poner acá monkeyconf para que tenga relación con esto. Le doy Enter. Ya tengo mi app creada con ese nombre. Lo que vemos acá es la página, digamos, de configuración de mi aplicación de Grial. Y la idea de este sitio es facilitar lo máximo, acelerar lo máximo posible el proceso de kickoff, de empezar a trabajar con Grial. Entonces, hay tres pasos principales que son elegir el contenido primero, que es las páginas. Es increíble. Es increíble. Disculpen, justo estábamos bien, pero empezar a trabajar. Estás en una aplicación sin Grial. Claro. Bueno, entonces, como les decía, bueno, yo trato de seguir. Me voy a poner auriculares para ver si comparamos las cosas al hacer este remoto. Bueno, bien, ¿me escuchás, Javier? Se te escucha perfecto, ¿OK? Sigo, entonces. Bueno, como les decía, entonces, los pasos para configurar mi aplicación de Grial, bajarme el código y obtener todo lo que acabo de mostrar en la demo app, todo ese código SAML, todas las páginas, son bastante sencillos. El primero, el primer paso es elegir el contenido. Si ustedes ven acá, en la parte de pages está todo el catálogo de Grial con las mismas categorías que vimos recién en la demo app. Articles, data visualization, e-commerce, flows, nada, mensajes, opciones para hacer chat, un montón de opciones de navegación con listas, dashboards, tabs, tabs arriba, tabs tipo Android, tabs tipo iOS, varias opciones de onboarding también para comenzar, para enseñar a nuestros usuarios cómo usar nuestras apps. Es un paso bastante importante desde el punto de vista de la usabilidad. Y, bueno, después, varias categorías más, digamos, que ustedes podrán ir explorando. Entonces, acá lo que yo tengo que hacer en este paso es elegir qué páginas quiero, ¿no? Por ejemplo, vengo y le selecciono esta y aparece acá a la derecha, que es un listado, simplemente, si quiero, por ejemplo, listar charlas para la Monkey Conf. Esto es un detalle, una lista de detalle. Después, por ejemplo, podría querer tener un login. Ah, tengo un login. Un onboarding, como les decía. Un profile, si quiero mostrar algo de los usuarios. Ahí tengo profile. Se pueden borrar. Y, bueno, cada vez que hago un cambio, tengo la opción acá de salvar la pantalla. ¿Pudiste? No. Bueno, bien. Bueno, entonces, acá lo que hice fue elegir el contenido. Esto es muy fácil de mapear. Si ustedes usan la demo app para elegir el contenido y para probar las páginas, es muy fácil venir acá y elegir las que ustedes quieran porque están organizadas de la misma forma. Y el siguiente paso es, de punto de vista, es más del lado de diseño. ¿Y qué es lo que pasa del lado de diseño? Es, tengo 6 temas para elegir, ¿está? Los 6 temas que les mostraba en la demo app están acá. Si yo los elijo, como verán acá a la derecha, tengo un preview de alguna página representativa de manera que se entienda mejor cómo luce cada uno de esos temas. Esto también lo pueden hacer desde la demo app. Esto también lo pueden hacer desde la demo app. Disculpen. Bueno, por ejemplo, digamos que yo quiero usar el tema light, que es el tema por efecto de Grial. Tengo la alternativa. A ver, escribime si no se escucha. Tengo la alternativa también de cambiar el accent color, de cambiar el accent color, que es el color principal de los temas de Grial. ¿Y por qué permitimos dejar solamente un color, cambiar un color para asegurarnos de que cuando uno cambia el accent color, como nosotros calculamos los otros colores derivados de él, nos aseguramos de que tengan una cierta consistencia visual. Entonces, una persona como yo, que no soy diseñador, soy desarrollador, puedo venir acá y decir, bueno, quiero usar el lighting, pero quiero tener un violeta un poquito más oscuro, que es más parecido al de la monkeyconf. Entonces, perfecto, lo elijo y ya está. Vamos a salvar. Y la otra opción que tengo en la solapa esta de diseño es la opción de elegir el logo de la aplicación, que si yo nunca trabajé con Zamanin, también es una cosa que voy a necesitar seguro y requiere ir a tocar el proyecto de Android, el proyecto de iOS. Entonces, voy a venir acá. Yo tengo un logo preparado por acá, el logo este. Lo voy a tirar acá. Y ahí tenemos mi app con el logo de la monkeyconf. Muy bien. Bueno, y por último es el paso de bajar el código. Y en la solapa de bajar tengo opciones un poquito más técnicas de decirle, bueno, el nombre de la solución, el nombre del assembly, el nombre de los proyectos. O incluso configurar, si necesito, configurar nombres específicos para los proyectos nativos, para los assemblies nativos, sino nosotros calculamos, digamos, todo automáticamente a partir del nombre de la aplicación, sugerimos todos los valores. Y, bueno, la otra opción que hay acá es la opción de elegir más culturas. Vamos a elegir una ya, este que estamos acá. Vamos a elegir Spain, Spanish de España. Y yo acá le podría definir un nombre diferente. Podría ponerle conferencia monkey o lo que quiera. Y eso si en el dispositivo que está corriendo la aplicación tiene el idioma español, voy a mostrar ese nombre. Y si no, voy a mostrar el nombre por defecto, que es el nombre en inglés. Bueno, eso prácticamente son todas las opciones que hay. Digamos, yo con esto ya me aseguro de bajarme unas páginas que me interesan con los namepages en el assembly que yo necesito, de manera de no tener que preocuparme por hacer más nada, prácticamente. Entonces, ahora vamos a seguir bajando esta solución de Visual Studio. Acá tenemos la opción de incluir Gorilla Player. Nosotros en general lo usamos. Es un visualizador nuestro hoy con el Hot Reload. Por eso es opcional, digamos. Pueden usar el Hot Reload tranquilamente. Y, bueno, entonces acá lo que estoy haciendo es bajando la solución esta. ¿Ya? Te voy a mostrar muy brevemente porque tenemos poco tiempo cómo luce esta solución bajada adentro de Visual Studio y la vamos a correr. Pero, en definitiva, más allá de los ruidos molestos, en unos poquititos minutos obtuvimos desde la nada, digamos, a configurar una solución con el conjunto de páginas que yo necesite, con el tema visual que yo necesite, con el nombre que necesito, con el namep que necesito, con el logo que necesito, como todo, como el kickoff está bastante armado, como para que sea muy sencillo y yo no tenga que saber, digamos, no tenga que tener demasiada experiencia tampoco trabajando en Summary como poder hacer esto. Bueno, ahí quedó. Acá está la aplicación. Vamos a abrirla con Visual Studio. Ahí se está abriendo. Ahí viene. Perfecto. Vamos a irla corriendo así ya a más tiempo. Y mientras corre, bueno, la estructura, obviamente, es una aplicación clásica Summary. Ok. Ahí está. Con el proyecto de Android y iOS y el proyecto de internet estándar. Nosotros acá la estructura también es, tratamos de seguir buenas prácticas, donde en la carpeta de views tenemos las páginas que uno eligió para bajarse. Acá, por ejemplo, como tenemos páginas en distintas categorías. Tenemos las páginas que elegimos en distintas categorías. Solamente veo las carpetas de las categorías donde yo incluí alguna página. Entonces, por ejemplo, la parte de artículos, que había elegido la lista y el detalle. Acá, por ejemplo, si doy doble clic a este XAML, ahí está abriendo. Veo que es una lista, es un list view, donde el template de esta lista es un template que está, se llama Article Classic View Item Template. Los nombres también tratamos de cuidarlos, que las páginas tengan el page de sufijo, los templates tengan template de sufijo. Entonces, si yo vengo acá, templates, voy a ver que este es el Article Classic View Template, Item Template, que está acá. Entonces, lo abrimos ahí. Después, yo que sé, en la parte de social, tenemos la página de profile que elegimos. También ven que esto está estructurado de forma de, tiene comentarios, tiene como bloques. Nosotros tratamos de que el XAML esté hecho de manera de, por bloques, de forma que si ustedes necesitan sacar un bloque o traerse de un bloque a otra página, no se rompa todo el layout. En general tratamos de hacer eso en las páginas. Todo lo que ven acá, todos estos datos están mindiados, no hay datos hardcoded. Nosotros levantamos los datos de JSON. Tenemos una estructura similar para ViewModels, donde acá adentro en Articles hay una carpeta data, donde hay un JSON con los datos estos que estamos viendo. Entonces, los ViewModels de Articles leen ese JSON. Y eso es como muy sencillo después, remover esa carga del JSON embebido y llamar un servicio, un servicio de ustedes, digamos. Después, por supuesto, seguimos siempre en Model ViewModel. En general no hay código en las, en los code behind de las páginas, no hay código. Todo se resuelve desde XAML. Y, bueno, acá ven la aplicación. Tiene una navegación de, una navegación de Master Detail, lo de Flyout, como se llama ahora. Acá esta tiene un pequeño parallax, un efecto ahí en scroll. Y, bueno, incluso en las páginas, digamos, que yo elegí al momento de hacer la app. Bueno, nada, entonces, brevemente, resumiendo, arrancamos desde el web admin, configuramos todo lo que necesitaba y tengo una aplicación corriendo donde no le mostré, pero debería tener el logo y el nombre acá. O sea que si quiero, por ejemplo, hacer un prototipo rápido, muy, muy rápidamente puedo llegar a armar. Vamos ahora a parar esto y a volver a la presentación. A ver dónde está. 5 minutos y con ruido de fondo. ¿Dónde está la presentación? ¿Qué es donde fue? No sé por qué. Conecté el otro monitor y fue una mala idea. Así con el ruido de telapérito aún. O sea que no lo veáis como algo negativo. No sé dónde metí la. No, el quickie no. Quería mostrarles esto. Acá está. Os quedan unos 5 minutos. Perfecto. Para que os organizéis un poco el tiempo. Hay un par de preguntas, creo. Así que, perdón, lo tenéis también en cuenta. Si queréis, la voy adelantando mientras vais buscando. La pregunta por parte de Brian, o no yo, es la licencia es por app o por desarrollador. Supongo que es la parte. La licencia, perfecto, es una buena pregunta. La licencia es por aplicación, por cross-platform application. O sea que uno cuando compra una licencia de Grial tiene derecho a hacer un proyecto en Android y en iOS con cualquier cantidad de desarrolladores que necesite. El equipo puede ser 1, 2, 10, no importa, digamos. Y la licencia es perpetua también. No hay ningún modelo de suscripción que uno te va a ir pagando un fee anual o algo que se le parezca. Es por aplicación y perpetua sin límite de desarrolladores. Lo que les quería comentar es acá, en este blog, como no tenemos muy poquito tiempo, acá es un blog que escribió Leo y está publicado en el blog de Microsoft. Si buscan Grial UI Kit, Microsoft le va a aparecer. Hay un poco más de detalle de cómo customizar y cómo ir más adentro con una aplicación hecha con Grial. ¿Ok? Entonces, bueno, habiendo pasado con eso, lo último que les quería mostrar, voy a sacar el. No se os escucha, creo que estáis muteados. Perfecto, ¿ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Bárbaro, muy bien. Bueno, lo último que quería mostrarles, ya aprovechando que nos hizo Javier, lo que queríamos mostrarles era un poquito de algunas cosas en las que estamos trabajando, de contenido, que vamos a estar liberando en las próximas semanas, desde el punto de vista de, para engrosar el catálogo ese que les mostramos que había en la demo app y en el Grial Web Admin. Y les voy a mostrar algunas screens, algunas páginas acá que todavía no están liberadas. Esta, por ejemplo, es una página para poner un código de verificación. Hicimos un control bastante flexible que soporta distintos tipos de estilo, de estilo, digamos. Tiene variaciones. Ahí, por ejemplo, me equivoqué, entonces me puso rojo. Sí, pongo uno, dos, tres, cuatro, cinco, debería decir que está todo bien. Perfecto. Nada, esto encontramos incluso con nuestros clientes que varias veces se lo necesitaron, decidimos incluirlo. Y también incluimos una versión alternativa, como les decía, es bastante flexible desde el punto de vista de estilidad de este control, donde luce bastante distinta a la otra, digamos. La idea de nuevo es que los controles que nosotros incluimos son bien flexibles, de manera de que se puedan adaptar a las distintas apps que ustedes tengan que hacer. Esta simplemente es una página interesante de videos, donde se van mostrando previews de videos, uno tras el otro. Esto está usando el video player que viene con real. Este video se está levantando de YouTube. Y bueno, nada, es esta página, es una página interesante justamente para eso. Después, por supuesto, los videos yo los puedo mostrar en full screen si quiero. Y volver para atrás. Después... Podrías que son ejemplos, pero prácticamente adaptables a cualquier otro escenario. Eso es un poco el espíritu de todas las cosas. Entonces, hay una diferencia importante con la demo app, digamos que por ahí piensan que es un showcase nomás, y en realidad no. En realidad todo lo que está en la demo app lo tienen en green. Y la idea es que son ejemplos, pero que se pueden adaptar a cualquier escenario. En este caso, Diego tiene videos, pero puede ser cualquier otro tipo de contenido. Y la idea es que se pueden dejar utilizarlos para lo que necesiten. Después tenemos acá algún otro ejemplo de profile. que ya les habíamos mostrado, con algunas animaciones bastante divertidas. Esto es para mostrar, digamos, un equipo. Está pensado para un equipo de personas. O, bueno, un conjunto de ítems de algún tipo que ustedes quieran. Falsajes. Las animaciones acá no se ve el dedo, pero bueno, obviamente están siguiendo mi scroll. ¿Qué más? Bueno, hicimos una página esta también. Nos pasó varias veces que muchas personas nos pidieron y hicimos una página de preguntas frecuentes. Aprovechando los expanders nuevos que se agregaron en fonts. Nada, esto es una página que está pensado para poder cambiar la foto de arriba y que funcione así como viene. Una cosa interesante que tiene esto es que las preguntas acá soportan markdown. Por lo tanto, puedo tener cosas como este link que acabo de apretar. No se ve mucho, pero acabo de apretar en esa que dice here, en esta que acabo de abrir. Ahí puedo poner cualquier contenido markdown, lo cual es bastante útil. Después, estas no tienen mucho sentido que se las muestre acá porque no ven los touches. Entonces, implementamos un gesture recognizer para poder simular el click en cualquier elemento donde el click es el tab inside y después es el release inside también. O sea, acá tengo el dedo apretado, pero estoy entrando y saliendo de MyFotos. Si yo suelto dentro de MyFotos, ocurre el tab, sí o no. Eso simplemente es una línea de código XAML, no hay que hacer nada. Tenemos esa opción y tenemos otra opción que es el comportamiento este con un scale en vez de hacer un cuerpo en la opacidad. Después, esta es otra bastante interesante, ahora que está muy de moda las historias que se incluyó en LinkedIn, en Twitter. En fin, obviamente en Instagram ya las tenía. Nada, decidimos incluir una opción como esta y extendimos el indicator view como para poder hacer ese tipo de comportamiento y que sea fácil de reutilizar de nuevo. Y después la última que les quería mostrar es un poco, esto se hizo un poquito más loca esta página, es la última cosa que tenemos, no sé si ya liquidamos. Esto es un control, es un Sunburst Chart, es como si fuera un Tremap, es para mostrar datos jerárquicos donde cada nivel, digamos, recibe un 100% y cada ítem es parte de ese todo. Entonces acá los datos que usamos fueron de nuevo las categorías de Grial. Acá hice Tap, voy a habilitar a ver si me sale esto, a ver si me ven un poquito más. Así ven los taches. Esto que está acá abajo es el iPhone. Ahí por ejemplo deberían ver, ahí se tap, ahí hago tap acá, hago tap en el carrusel. Y lo que es cada uno de estos elementos es una categoría de Grial. El tamaño, el porcentaje representa la cantidad de páginas, como ven ahí abajo esta tiene 9 páginas. Navigation es la más grande que tiene 17. Entonces, básicamente, bueno, nada, es eso, ¿no? Voy a, tengo un gesto para que también lo puedan ver. Esto es como hiciera un drag. Así es como se comporta el control, digamos. Es una rueda donde el elemento seleccionado está abajo. Voy a volver al touch. Así. Bueno, en realidad lo voy a apagar así no molesto más, ya que más o menos bien cómo funciona. Y bueno, nada, en realidad la idea de esto es cuando yo aprieto en el centro, donde yo aprieto C pages, lo que hago es hacer el drill down y voy a ver el nivel siguiente. El nivel siguiente son las páginas que hay en esa categoría en el caso de Grial. Pero esto podría ser, no sé, la población mundial, países, después de los países podrán entrar a un país a España, podrán las provincias en España. Y adentro de cada provincia, bueno, podría haber la población de cada una, digamos. Es un poco la idea que es este control que es una, es este chart que empezamos a hacer algunos controles avanzados de data visualization. Es más allá de este ejemplo que luce bastante interesante. El contenido que está acá adentro, digamos, que es el chart, que está optimizado para teléfono porque es chico y los niveles se muestran uno arriba del otro. Por eso se anima para que se entienda. Nada, esto es totalmente reutilizable y los datos son, por supuesto, están enviados acá. Nada, esto sí es un poquito más adelante. Lo vamos a incluir no tan rápido como nuestras páginas, pero estamos trabajando en estas cosas que salen también bien lindas, digamos. Está genial. Nada, eso es todo para mostrar, Javier. Y agradezco un montón que hayáis enseñado alguna de las cositas nuevas. Los ruidos molestos. Creo que no me oís. Pero bueno, nada. ¿Me oís? Ahí no te escucho. ¿No te escuchamos? ¿Aún no te escuchamos? Me pongo el auricular para poder escucharte. Sí, a ver. ¿Me escuchas ahora? Sí, perfecto. Claro, os decía que mil gracias por todas las demos y por mostrarnos un poquito lo que viene. Siempre genial ver en qué estáis trabajando. El último control, la verdad es que es espectacular. Gracias. Último par de preguntas. ¿Se puede probar este proyecto? Se refería a la demo que estabais enseñando. Yo, claro que sí, que tenéis la aplicación en las stores, en todas las stores. Lo que creo que aún no tendréis disponible en las stores son estas nuevas páginas, ¿verdad? Estas nuevas páginas no, pero se van a ir agregando en las próximas semanas, seguro. Y, bueno, como les decía, está bueno que se bajen la demo app porque me parece como inspiración nomás ya es interesante. Aunque no usen real, digamos. Creo que hay un montón de ejemplos que están buenos y están hechos todos con forms. Estamos amables, digamos. Sí, bueno, una cosa que nosotros, o sea, tratamos de hacer siempre desde el inicio de forms, es tratar de llevar a forms a su límite en el aspecto visual, en el aspecto de experiencia usuaria, tratar, mismo cuando iniciamos, Sama Informs estaba pensado para formularios y no era ni cerca a lo que es hoy. Y nosotros siempre tratamos de empujar ese límite lo más posible y, bueno, seguimos como en ese camino. Así que si la demo app debería reflejar lo mejor que se pueda hacer en términos de diseño o al menos esa es nuestra intención siempre que trabajamos. Sin duda está genial. Os avanzo otro par de preguntas y nos quedamos sin tiempo para mucho más. José López pregunta, ¿sería fácil aplicar un esqueleto Grial a una aplicación ya existente? Obviamente es más fácil arrancar con Grial que aplicar Grial a una aplicación existente. Nosotros, de todas formas, tenemos en la documentación, tenemos una sección donde explica cómo hacer eso. Requiere un poco de configuración, pero se puede hacer, digamos. Incluso nosotros podemos ayudarlo si lo quieren hacer. Lo hemos hecho con clientes, digamos. OK. Luego hay un comentario que os comenta la batería, cuidado. Así que sospecho que tenéis poca batería. Y el último comentario es que el último control es una locura. Yo tengo la duda, ¿ese control está realizado con esquía o utiliza shapes o utilizáis algo? Está hecho con esquías. Esquía. Esquía. Sí, sí. Nos pusimos a hacer algunas cosas locas con esquía y, bueno, esa es una que nos dio para armar un ejemplo o para mostrarlo. Muy bueno. Bueno, otra cosa, Javier. Otra, una última cosa. Una última cosa es que nosotros, aparte de Grial UI Kit, hacemos trabajos también custom, sobre todo en la parte de diseño. Cualquier, si necesitan ayudar con esa parte, nosotros podemos ayudar con la parte de diseño principalmente. OK. Genial. Bueno, Pablo, Diego, mil gracias a los dos. Os espero el feedback de los ganadores para anunciarlo ahora al final del evento. Por aquí, por el chat, os dad la enhorabuena por el trabajo y por la presentación y que le haréis saludos al vecino. Así que, mil gracias, chicos. Nada, no os preocupéis. Todo genial. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Buenísimo, Javier. Muchas gracias. Saludos a todos. Mil gracias a vosotros. Adiós. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao.